Me voy a grabar a mí mismo, he sacado un cielo impresionante tú, qué cielo he sacado, precioso joder, una luz bonita y no se queda cerrada en ningún sitio. Me han intentado robar la luz, bueno, 500.000 ya. Hello. Mira, parezco al Pacino tú, mírale, al Pacino, freestyle. Mira, parezco Bruce Lee, chaval, mira, fíjate, doy miedo, joder, mira. Impresionante. He sacado una luz preciosa, chaval. No sabes qué luz tan bonita he sacado tú. Parece a Dios Clooney, chaval, mira, fíjate. Impresionante la luz que se ha sacado. Robert De Niro, parezco, mira, fíjate, impresionante. Estoy aquí, fíjate. ¿Dónde estoy? Ya me ves. Que nunca me has querido, ya lo sé. No es siempre por orgullo, es el querer. No, ni, no, ni, no, ni, no, no. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. No vayas presumiendo por ahí. Mira, parezco a Bisbal. Me cago en su puta madre. Mira, Bisbal, con la luna llena ahí. Falta Bustamante, joder. Ay, nunca me has querido, ya lo sé. Que siempre por orgullo es el querer. No, ni, no, ni, no, no. Ya ves. Que nunca me has querido, ya lo sé. Mira, con esta luz, es que es una luz impresionante, chaval. No sé dónde mandarla. Estoy aquí con el patinete, que graba el patinete, joder. Mira, vale. Está bien, encima. Chilari, wari. Y nunca me has querido, ya lo sé. Mira, parezco Julio Iglesias, joder. Todos me están disparando, o sea, pero todos. O sea, ¿qué te piensas? Todo, todo, mira. Todo, cada uno que pasa, me dispara, me mete ahí. 500 momias negras, joder. Y han pasado más de 1.500, ya. 1.500 por 1.000 son un millón de momias. Me han metido en una hora, joder. Saltan como locos a por la luz, chaval. Se vuelven locos. ¡Guau, chaval! ¡Oh! Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Llévame esta noche a San Fernando. No, 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 no. Tu manto blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Más importancia? Llevame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbeme al monte de las siete verdades O enséñame a besar como tú solo sabes Enseñame a besar como tú solo sabes Llevame esta noche a San Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando En esta noche de lunares Virgen blanca en la llave Esa es la fuente de naranjo cimenta Ananí, señores Llevame esta noche Niña, llévame Contigo A la luna Llévame Llévame Que los perros mueren Nananí, 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 nananí De luna y miel De luna y miel Se nos va Se nos va Se nos va De niña Nananí, 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 san Fernando Iremos un ratito a pie y otro caminando Súbeme Súbeme al monte de las siete verdades Enseñame a besar como tú solo sabes Ay, niña Niña, niña Que se muere el alba Y las rosas en tus manos Anaranjadas de roja sangre Por tierra Por tierra Por tierra Van los muanches Azucarera Guayaba E hizo Guayaba y miel En los cafetales Llévame esta noche De naranjas Y lunares Que se mueren En la soledad De hielo Verde y noche son tus besos Verde y van Tres Moja tu pelo Avellana Entre el mar Moja tu pelo Niña Dos Sujeta el alma, sujeta el alma, que a morir va, bésame esta noche niña que te quiero, bésame esta noche niña que se nos va, la luna blanca, llévame esta noche a San Fernando, llévame que no quedan más niña, que no quedan más niña, que nos llevan a matar, que nos llevan la aurora, dime niña, que esta noche no están en ti, las heridas de la mar, dime niña, que desnudas, que desnudas por la luna, entre higueros y laure, hierba buena y andaluza, en la sierra negra, es verde y a la luna, tus cabellos se mojan en el río de Guayán, llévame esta noche, llévame esta noche a San Fernando, llévame esta noche niña, Que se va la neneja Llévame esta noche, niña Llévame esta noche de verdad Se nos muere Llévame esta noche